Sin Remedios Y la baguette como dice Vos vas a los boliches, yo voy a dar bailatas Vos tomas champán, yo tomo vino en caja Mi forma de vestir, soy la misma que la mía Porque yo soy muy hermoso, cajetilla Tu manera de bailar, no es la misma que la mía Porque yo soy muy hermoso, cajetilla Vozo de capital, yo soy de la villa Para todos los chetos, caretas y cumbias que escuchan reggaeton Ahora te traigo cumbia, visera y bailamos hasta que salga el sol Levantando las manos, toda la balancea y agiten como yo Porque esta noche los chetos van a salir corriendo porque le recabió Palmar, palmar, palmas arriba, palmar Y la baguette como dice Vos vas a los boliches, yo voy a dar bailatas Vos tomas champán, yo tomo vino en caja Mi forma de vestir, no es la misma que la mía Porque yo soy muy hermoso, cajetilla Tu manera de bailar, no es la misma que la mía Porque yo soy muy hermoso, cajetilla Vozo de capital, yo soy de la villa Para todos los chetos, caretas y cumbias que escuchan reggaeton Ahora te traigo cumbia, visera y bailamos hasta que salga el sol Levantando las manos, toda la balancea y agiten como yo Porque esta noche los chetos van a salir corriendo porque le recabió Veo, 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 veo Che, che, cheto, toca de acá Che, 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 cho, toca de acá Gracias.